Cody Whittle, un reportero independiente que vive en Caracas, Venezuela, fue detenido por las autoridades en las últimas horas, según el Sindicato Nacional de Periodistas, SNTP. La organización informó en un tuit que la contrainteligencia militar de Venezuela alanó la casa de Whittle el miércoles a primera hora y que también detuvo a su colega venezolano Carlos Camacho. La organización informó que no sabía nada de los periodistas desde las 8 de la mañana. Whittle, de 29 años y originario de Virginia, vive en Caracas desde el 2014 y ha trabajado para WPLG Local 10, el Miami Herald, ABC, CBC y The Telegraph, entre otros. Kimberley Breyer, secretaria adjunta de Estado para Asuntos de las Américas, dijo el miércoles por la tarde en un tuit que el Departamento de Estado está al tanto y profundamente preocupado ante los reportes de que otro periodista estadounidense ha sido detenido en Venezuela por Maduro, quien prefiere sofocar la verdad en vez de enfrentarla. Ser periodista no es un delito. Exigimos la liberación inmediata del periodista, chano y salvo. El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela dijo que no tenía registros de la presencia de Whittle en el país. Sin embargo, al principio de su carrera, Whittle trabajó en Telesur, un canal de televisión financiado en lo fundamental por el gobierno venezolano. Espacio Público, un grupo de defensa de los medios de comunicación, con sede en Caracas, dijo estaba tratando de terminar dónde estaba Whittle y que funcionarios del gobierno de Maduro no confirmaron que estaba bajo custodia. La organización agregó que era muy raro que Whittle fuera detenido por los militares y no la policía. La detención de Whittle, si se confirma, ocurre en momentos que grupos de medios afirman que hay señales de una ofensiva cada vez mayor en Venezuela en momentos de mayor tensión política. Espacio Público tiene registros de al menos 49 reporteros detenidos brevemente en enero y febrero. Siete periodistas también han sido deportados este año. El mes pasado, el presentador de Univisión Jorge Ramos y su equipo fueron detenidos brevemente en el Palacio Presidencial mientras entrevistaban a Maduro y luego fueron deportados. El reportero alemán Billy Six está detenido en Venezuela desde noviembre y Jesús Medina, un reportero venezolano que trabajaba con la página digital Dollar Today, está detenido en una prisión militar desde agosto del 2017. El corresponsal del Miami Herald en América Latina fue detenido durante dos días en el 2013 y deportado en el 2016. La detención de Whittle ocurre en momentos que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están en su punto más bajo en muchos años. Washington ha respaldado al presidente interino Juan Guaidó en momentos que trata de sacar del poder a Maduro, quien ganó la reelección el año pasado, aunque los resultados fueron criticados ampliamente porque muchos países consideraron los comicios poco libres e injustos. Los senadores republicanos por Florida Rick Scott y Marco Rubio exigieron la rápida liberación de Whittle. La detención de Whittle, si se confirma, se produce en momentos en que los medios han denunciado un aumento en la represión en Venezuela en medio de las tensiones políticas. Scott dijo en un tuit que Whittle, debe ser liberado inmediatamente y Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos ante esta clase de intimidación. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dijo que, la censura e intimidación, a la prensa en Venezuela tiene que parar. También el miércoles, el canciller venezolano dijo que se había ordenado la expulsión del embajador alemán Daniel Kriener, después que él y otros diplomáticos escoltaron a Guaidó el lunes del aeropuerto internacional de Maiketía a Caracas, en medios de temores de que fuera arrestado. La última información que Whittle envió fue el martes al canal de televisión surfloridano WPLG sobre el regreso de Guaidó a Venezuela. Estamos trabajando a través de varias fuentes para obtener toda la información que podamos y para asegurar que Kodi sea liberado, expresó WPLG en un comunicado. Kodi se ha dedicado y comprometido a reportar desde Venezuela para nuestros televidentes en el sur de la Florida. Punto. El arresto de un periodista que hace su trabajo es indigno e inaceptable. ¡Suscríbete al canal!